¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuérrenme, compadre! ¡Puérrenme, compadre! ¡Ahí estáis! ¡Buenos señores, nos vamos! ¡Alguna otra cosa, mi jefe que se nos pase! Está todo listo. ¡Señores! ¡Presentamos a los payasitos! ¡Parellito de Sacampú! Y tú, nos llames allá, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. Nos digas, dele puerta, fuera capas, vengan los cabezales mis valientes, tu monta, la he dado por buena. Amén. Venga la diana muchachos, y que suiga el aplauso. Venga la diana, para atrás, aquí hay que no nos tapen, para allá. No se esforos de instructores, evocando o jugó, un luz en Michoacán, a través de la región. La gente está en altura, cuando se la presentan. Pues a su lado, con madera, te quieres por igual La gente se va tentando, ya agarré a la vuelta Hacer la presentación, comienza ya el carimero Ya dijeron la oración, que en el campo es el primero En cuanto a Dios la liberó su espada, no vuelve el cielo Ya lleno siempre tendría, ahora en su florada Hacer la presentación, comienza ya el carimero 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 Los bosques de nuevo campo, cada día muy famosa, las provincias de vivientes, la probadoras, la pelota. Ya me despido, mi gente, disfrutando el cantero. ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Anda Diego! ¡Gracito, Anda Diego! ¡Gracito, Anda Diego! ¡Gracito, Anda Diego! ¡Gracito, Anda Diego! ¡Fuelta la pausa, Señor! ¡Vamos, nosotros, Anda Diego! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El toro de menos formidable, un toro que quiso hasta luego. Lo imposible por quitarse de sus locos, la escuela de este muchacho, todo lo va a tener el día de hoy. Así que, enhorabuena por ahí al jinete. Y por aquí, ¿qué hora? Una morena. Buenas noches, señoras y señores, aquí está. Todos los partidos, sin señores, han traído a la noche emocionada. Aquí hay que verificar, echando el cuerpo hacia el más cambiado de la jugada. ¡Aclamiemos a la constitución! ¡En una muestra de futuro, oye, volante para el día! ¡Despuesta! ¡Aclamiemos a la constitución! ¡Cuidado! ¡Aclamiemos a la constitución! ¡Ay, en la zona de entero, se les da el calentero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Ya se empiezan a agotar Yo les pido en este canto Lo debemos resolver Hazlo por los que estamos Y los que vienen después Cuidemos el amor Y el bosque también Reciclar no cuesta nada Es por nuestro bien Los aguerridos del norte te invitamos A poner la basura en su lugar Y no cortar los árboles Este mundo se nos puede acabar Música Unos ensucian el agua Otros el bosque atalar Otros tiran la basura Sin ponerle en su lugar Música Cuidemos el agua Y el bosque también Reciclar no cuesta nada Es por nuestro bien Es por nuestro bien Música 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 Música